hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre gokberg de mirsi y os que ya guis antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos el hecho de que el famoso actor gokberg de mirsi se convirtiera en padre entusiasmó a sus fans en su declaración en las redes sociales de mirsi dijo experimentar este maravilloso momento me hace increíblemente feliz como nuevo padre es difícil describir esta emoción pero estoy rebosante de amor y entusiasmo en mi corazón se esperan ansiosamente detalles sobre los bebés de la famosa pareja el exitoso actor gokberg de mirsi se convirtió en padre viviendo uno de los momentos más emocionantes de su vida de mirsi hizo una declaración alegre y dijo es difícil describir la felicidad de ser padre pero este entusiasmo rebosa en mi corazón detalles intrigantes sobre los bebés de la famosa pareja comenzaron a atraer gran atención en las redes sociales y en el mundo de las revistas mientras sus fans acogen con entusiasmo la aventura de la paternidad de gokberg de mirsi su círculo más cercano también llama uno a uno a sus puertas para felicitar a su nueva familia mientras el famoso actor gokberg de mirsi experimentaba la felicidad de ser padre compartía sus sentimientos con sus seres queridos al hacer una declaración en sus cuentas de redes sociales de mirsi dijo ser padre es un sentimiento verdaderamente fascinante quería compartir este momento y compartir mi emoción con ustedes estoy muy feliz de dar un paso hacia un nuevo comienzo la pareja que mantuvo en secreto los detalles sobre su bebé dejó a sus fans con la duda mientras que el mundo de las revistas acogió con gran interés la alegre noticia de gokberg de mirsi los detalles sobre la nueva vida de la famosa pareja continúan con gran expectación el famoso actor gokberg de mirsi compartió la alegría de ser padre con sus seres queridos en su emotiva declaración en las redes sociales dijo es difícil describir la emoción de ser padre pero quería compartir esta felicidad con ustedes estoy rebosante del entusiasmo de decir hola a una nueva vida esta alegre noticia de de mirsi tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas mientras los fanáticos esperan ansiosos los detalles sobre los bebés de la famosa pareja los mensajes de felicitación se persiguen en las redes sociales el hecho de que gokberg de mirsi se convirtiera en padre llegó como una bomba a la agenda de la revista resultó que el famoso actor gokberg de mirsi estaba rebosante de alegría por ser padre en su emotiva declaración en sus cuentas de redes sociales de mirsi dijo no es posible expresar con palabras la emoción de convertirse en padre es realmente fascinante experimentar este tremendo sentimiento como nuevo padre quería compartirlo con ustedes la alegría que siento mientras la famosa pareja mantiene en secreto los detalles sobre el género y nombre de su bebé por ahora sus fans esperan con curiosidad mientras el mundo de las revistas bulle con la feliz noticia de gokberg de mirsi los mensajes de felicitación llueven a cántaros el famoso actor gokberg de mirsi compartió con sus fans la gran emoción de ser padre en una emotiva declaración en las redes sociales de mirsi dijo ser padre es realmente un sentimiento indescriptible quería transmitirles el entusiasmo que siento estoy muy emocionado de compartir esta felicidad que viene con el comienzo de una nueva vida si bien los detalles sobre los bebés de la famosa pareja son motivo de curiosidad el mundo de la revista envía con entusiasmo mensajes de felicitación a esta encantadora familia el hecho de que gokberg de mirsi sea padre revoluciona la agenda y despierta gran interés en las redes sociales el famoso actor gokberg de mirsi compartió la felicidad de ser padre con sus seres queridos en su emotiva declaración en sus cuentas de redes sociales dijo es realmente difícil describir la emoción de convertirme en padre este es un momento inolvidable para mí quería compartir la felicidad que hay dentro de mí con ustedes esta alegre noticia de de mirsi se difundió rápidamente en el mundo de las revistas y despertó gran interés mientras los fanáticos esperan con curiosidad los bebés de la famosa pareja los mensajes de felicitación se suceden uno tras otro en las redes sociales el hecho de que gokberg de mirsi fuera padre dejó su huella en la agenda de la revista y se convirtió en un acontecimiento comentado en la industria el famoso actor gokberg de mirsi compartió la felicidad de convertirse en padre al abrirle las puertas de una nueva vida en su emotiva declaración en las redes sociales dijo convertirme en padre es la emoción más grande de mi vida me hace feliz compartir este hermoso sentimiento con ustedes un nuevo comienzo una nueva esperanza dicho si bien esta alegre noticia de de mirsi tuvo gran repercusión en el mundo de las revistas los mensajes de felicitación de sus fans estallaron si bien los detalles sobre los bebés de la famosa pareja eran motivo de curiosidad la aventura de la paternidad de gokberg de mirsi dejó su huella en la agenda de la revista queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós